Con el final del show de competencias Hexatlón acabaron también los rumores, chismes y escándalos que acompañaron todos los días al exitoso reality que se transmitió por TV Azteca, y una de las cosas que más llamó la atención del público fue la presunta relación sentimental entre Patricio Araujo y Zudaiki durante su estancia en la isla. Para muchas personas de la audiencia fue toda una sorpresa el momento en que, gracias al apoyo de Zudi, Pato logró salvarse de la eliminación. La hermosa mujer hizo que el llamado Capitán Coraje lograra alzarse con la victoria a pesar de haber sufrido más derrotas que su contrincante. Poco a poco los rumores comenzaron a crecer en el programa y las imágenes en donde se veían dos camas juntas hicieron pensar que Pato y Zudaiki mantenían una relación sentimental, Incluso, la atleta reveló para el programa Ventaneando que actualmente está separada de su esposo y no descartó la posibilidad de una posible relación con Araujo. Lo anterior aclaró las especulaciones en torno a la pareja, ya que quedó evidenciado que al menos por el momento no han comenzado algo, pese a que se nota la chispa del amor entre ellos. Sumando a todo esto, a través de su cuenta de Instagram Zudi compartió una fotografía en la que aparece al lado de Pato y dos de sus compañeros del equipo rojo postal que hizo que muchos de sus fans se emocionaran ante la posibilidad de que la pareja pudiese iniciar en el futuro un noviazgo, ya que para la mayoría de ellos harían una bonita pareja. Con información de consulta, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.